Tú tienes que pensar... Mira para arriba, me da igual... Tú tienes que pensar en... En cómo está hacer esto escrito, ¿vale? Entonces... Pero es que yo he tenido que escribir esto Para poner los puntos porque no tenía otra forma de poder... Ya, 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 los puntos de los poner solo Sí, ya verás A ver, las viñetas no me interesa A mí me interesa que va a tener ¿Dónde está? Diseño de página, ¿está ahora? ¿Dónde está? A las tabulaciones Inicio, párrafo Párrafo, tabulaciones Aquí está Bueno, yo lo encuentro por aquí Aquí abajo Párrafo Tabulaciones ¿Vale? Y ahora le voy poniendo las posiciones en las que quiero que aparezcan los números Por ejemplo, la primera no la tengo que poner porque se va a alinear a la izquierda Pero la segunda la voy a poner más o menos en el 3 ¿Vale? Donde van a salir las letras 3 Las letras están alineadas a la derecha ¿Vale? A la izquierda Y tienen un relleno de puntitos ¿Vale? Establecer ¿Cuánto tiene que poner los números? Sí, pero yo los voy a poner, tú no te preocupes Establecer Y luego los números los voy a poner, por ejemplo, en el 13 No, yo prefiero a esta No me importa Porque eso ya va pegado a la izquierda Los números van a estar en el 13 Pegado a la derecha Y sin relleno Establecer ¿Y le puedes poner que sale el símbolo del euro automático? Estabulación izquierda Estabulación derecha ¿Vale? En principio los números estos van estabulados No hace falta poner el n Ya me la he liado aparte Ya me está poniendo cosas y yo no quiero El relleno no lo tiene que poner ahí A ver, en esta línea no es 0,3, 0,1 Pago, recibo, teléfono Ahora le doy al tabulador y salto allí ¿Para qué? Para que después haga un vídeo como pasando del tabulador El corrector 15.000 eso lo tiene que escribir tú Euro Le da intro Siguiente Ahora veremos qué hacemos con los puntos Me faltan un par de cosas Es que me lo corrí el solo Pago recibo, Lu ¿Cuánto es? 30.000 ¿Qué más? 10 de enero Ventas de fruta, un milorito Recargo equivalencia o lo que sea Bueno, de fruta, ¿no? A veces tengo que hacer mucha fruta Bueno Yo puedo seguir escribiendo Pero yo lo puedo cambiar formato cuando quiera Lo importante es que Tengo que seleccionar el otro Y ahora cómo le pongo los puntitos esos Tabulaciones Lo fastidioso de eso es que Es como si hubiera que meter Para que rellenaran los puntos Hubiera que meter una tabulación más Lo que sea en el 10 por ejemplo Para que rellene hasta el 10 10 Relleno de puntos a la derecha A ver si funciona ¿Vale? Casi Tengo que dar a este otro tabulado A este otro tabulado Y a este otro tabulado Yo tengo que meter ahí Una tabulación blanca que se llama Porque realmente ahí no estoy tabulando nada Bueno, aquí lo que dice Pero me parece que esta parte de aquí Espérate, me falta una cosita Los puntitos Para crear los espacios rellenos de puntos Que no lleguen justo a las cantidades Ahí está Un tabulador añadido Ahí está Lo que he puesto yo aquí Mira Párrafo Tabulación Hay un tabulador aquí Que es el del 10 Que lo uso nada más Para que lleguen los puntitos Es un tabulador Tengo que poner un tabulador 3 a la izquierda normal ¿Vale? Este 10 a la derecha Vacío 10 El de 10 Es a la derecha Y tiene relleno de puntos Y luego tener 13 Que no tiene Está a la derecha Y no tiene relleno La tabulación de 10 Derecha Puntito No, me lo tiras esto Ah Eso como lo ha puesto tú Con Señalando lo primero Sí Miñeta Dice que en el segundo aspecto Espera, espera 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 Espera